Muy buenas chicos, nos vamos a ir de ruta y os tengo una sorpresa Hoy estoy con Vanessa y con Robert Madrid Rider Pues nada, que nos vamos con ellos de ruta, con un montón de suscriptores Y se supone que nos vamos a pasar de puta madre Hace un poquito de calor evidentemente por la época, pero nada Se corre un poco más y hay más fresquito En este vídeo dejo sus enlaces de Instagram, de Youtube De todas esas cositas para que vayáis pasando por ahí Mañana a las 8 y media, nos vemos ¡Hasta mañana! Venga chavales, que llegó el día y nos vamos con Madrid Rider de ruta Yo me voy con la Ninja 1000SX, que le he puesto las camaritas por varios sitios Y nos vamos para el puerto que Madrid Rider nos está esperando 147, está finísimo, o sea, el acelerador electrónico es... Tiene velocidad crucero Sí, 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 que tiene, tiene de todo, esto es un pepino Proceso de crucero, control de misiles, tierra-aire, tomahouse ¿Cómoda? ¿Cómoda, sí? Muchísimo Para ser cagua es de lo más cómodo que hay, eh Que cagua y yo siempre tenemos un problema con los asientos 28 grados, chavales, a las 8 de la mañana 28 grados, ahí lo tenéis, 28 a las 8 y 5 de la mañana Vamos a morir, tío ¡Madre mía! Y a las sombras, vamos a morir, tío Vamos a morir Hoy palmamos Que van a subir las temperaturas, no sé si era hoy o de mañana Y que al infierno van a subir porque, macho Muy buenas, caballeros ¿Qué dices, tío? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos? Bueno, tío, ¿tú con qué vas? ¿Con esto? Con el barco Con el barco, esto es un transatlántico, no, un barco, tío O sea, esto es que levanta marra Esto hay que echar el ancla cuando aparcas Madre mía, chavales El bicho Bueno, chavales, algún día Si nos deja Robert el monstruo Lo probaremos Pero, pff, esto es bestial Por cierto, tío Te tengo que decir una cosa Te tienes que cambiar el nombre Y te explico por qué Me dejas que te lo explique Y luego lo vas a entender Eh... Aquí en Andalucía la última letra La última letra Exacto Entonces yo cada vez que digo Madrid Rider Me sangra el paladar No, no, entonces Madrid Madrid Rider Porque si no Voy a quedar sin el día O sea, ya no doy para más Sin problema Bueno, chavales Ya voy con Robert que lo llevo detrás Con la bicha Con la Goldwing Que no veas el pepino de monstruo Ya se la robaremos Va el cabrón Agustico, eh Agustico Bien Va el cabrón Con la música Y detrás llevo como unas 30 motos más Madre mía Al final No hemos juntado unos cuantos Va a volar el día Va a volar mucho el día Mira, eso de ir con música ¿Qué ruido estás contando? Y la señora Viva Agustico Venga Yo le voy a hacer piriña Una Talkiri Venga con la leche Eso de una moto Eso de un sofá Vaya rollo Yeah Vas a probar ahora La mejor carretera de curvas Que hay en Almería Es lo mejor Vamos despacito Pero la vas a acatar hoy Algunos centímetros más tarde Ah, que se ha caído uno En la avenida la isla Como se ha caído uno en la avenida Me dice mi madre Que se ha caído allí Le ha saltado al aire Baja al chico y todo ¿Qué te dices? Pero que usted ha pegado Es que yo no sé cómo se ha caído Luego hay que preguntárselo Dice mi padre Que estaba a la moto Estando aceite Y eso ahí Madre mía, tío Pero en resto O sea Que tú has visto Que venimos de la ciudad Yo no sé qué cojones No sé qué cojones Las cabezas De los chavales jóvenes Es que No, no Pero putada, tío No habíamos ni salido De la rotonda Me dice Mira, Fran Ahí tomando curvas Echando chispas por la estribera Te ha caído Vale, bien Pero paseando por la ciudad Chavales Controlad los nervios Chavales Controlad los nervios Cuando empecéis a salir de ruta Que esto Es de los nervios De chavalillos jóvenes ¿Has visto cómo suena, eh? Sí Esto es pepino, tío Esto es el copyright Lo malo Pero... Bueno Yo no puedo corto Tía Tía Madre mía, tío Disfruta tu verano Con la música De loca ¡Claro que sí! ¡Loca! Ahora otro No va a llegar No va a llegar Ni uno vivo Al final de la ruta Chavales Ya llevamos dos caídos Que se caigan Tomando curvas No es la ciudad En parado Hostia Bueno, chavales Una putada Se han caído dos compis Se os parece Están bien No hay ningún problema Pero, coño Caeros Si tenéis que caer Caeros de ruta Ahora, ¿no? Saliendo del parking ¡Joder! Bueno, chavales Llevo delante Una MT Con un escape Que no es ni normal Va pegando unos taponazos Cada vez que le abre Que me va dejando sordo Me voy a quitar de aquí detrás Pero ya ¡Gracias! Ahí lleva a Vanessa grabándome, para próximos vídeos se mueve muy bien la Golwi, aunque sea un bicho del calibre que es, es un pepino pero se mueve de escándalo, la verdad. Nunca me he enseñado esta parte, yo hay que irme más tranquilo, todo eso que hay ahí es la alpujarra y tiene unas vistas espectaculares, hay un mirador ahí, metido, escondido y un día vendremos ahí a grabar con el drone. ¡Dios mío, cómo se puede ir tan putamente lento! Yo cojo el todoterreno y bajo por ahí, por en mitad del campo para abajo. A mí no me parece que falta carretera, yo abro carretera. ¡Vamos a dejarla allí y nos venimos aquí a desayunar! ¿Que vamos a dejarla en el pintado? ¿Sí? Claro, claro, claro. Bueno, pues vamos a ir a desayunar. Chavales, lo de las maletas es una gozada, llegar a cualquier sitio, abrir tu maletita y coger lo que te hace falta y guardar la cámara, el casco. Esto al final te acostumbra a estas cosas y luego cuando vas a coger una moto sin maleta, como la R, pues dices, ¡Dios mío! Ya no me gusta. Que ha pegado muy bien el chaval. ¿Ha ido a cruzar el hombre? ¿Ha frenado una moto el otro? ¿El de detrás no lo ha visto? Sí. ¿No ha frenado? Ahí no se puede hacer eso. Es que luego la gente muchas veces se cruza sin mirar. Sí, no, es que tú tienes que ir por delante del tío que se te tira. ¿Qué ha dicho? Yo he ido tranquilo. Creo que cuando he arrancado la moto en mi casa, creo que ahí he ido muy tranquilo. ¡Vámonos! ¡Vámonos a comer! Yo necesito beber un café que me va a dar ya algo tío. Aquí tenemos una valiente que se ha venido en... CMX. Vale. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Después de venir de Málaga, ¿verdad? Sí. Vale. Desde Fuengirola. Más lejos. Espera. Vienen de Fuengirola. Y después de venir de Fuengirola, se pega una ruta de... Llevaremos, ¿qué? Unos 70 kilómetros o 60 de curvas. Bueno, pues en total lleva 300 kilómetros del cuerpo metido. 350. Vale. ¿El asiento cómo lo llevas? Mal, no. Mal, no, pero... Chavales, estamos buscando un ano por la ruta. O sea... Alguien ha perdido un culo. No quiero decir quién. O sea... Sí. Lo que... Se ha ido a... Sí. Lo mejor de esto es que se ha ido a la rotonda. O sea, tú a ver y le bajas a alguien, por dios. Que no se sube la moto ni a tiro. Bueno, pues... Una heroína de la ruta. Si vuelve a algún evento, pues sabéis que ha sobrevivido. Vaya tela. ¿Quieres frenar? No, gracias. Bueno, sí. Échame ahí. Que al final voy a acabar con los brazos. Ahí va. Venga, echa un poco, hija. Ahí va. Madre mía, madre mía, madre mía. Espera. Señores, mira... Madre mía... Esto es de Madrid. No sabes ni echar crema. Joder. Es la Virgen de Dios. ¿Apañado ahí? Sí, me cago en... No digo esto. No pasa nada. Tienes que mover. Sí, claro. Madre mía, ahora me escurro. Porque más no te vas a tomar. Claro. Tengo, estoy ya... Los brazos no estoy notando, tío. Esto fue aquí... No, no. No, ahí no. Es brazo. Ya está. Muchas gracias, señorita. Mira ahí Roberto cómo maneja el dron. Mira al tío. ¿De dónde sale el pito? ¿De ahí? Sí, todo detesta el obstáculo y se trena. Madre mía. Ya te deja ir pa'lante. Ah, ya te toca a ti también, dron, eh. Sí, ya lo estamos mirando. Y tal que le va a ganar. Ya... Le voy a ir entrenando para que... Sí, 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 sí. Va a tocar dron ya para la próxima. La gente de Madrid, tío, aquí no pueden bajar Pero sigue, pero te digo una cosa Este sigue siendo mi terreno Y lo sabe, lo sabe Se lo ha dejado bien claro Lo fundo, lo fundo Como mola, tío Él se mantiene Está con 15 satélites Joder, 15 satélites, madre mía Y coge cobertura GPS Ni uno, ni dos, 15 Aquí ves todo el recorrido que he hecho Que lo he mandado para allá Le das a un botón si te pierdes Y regresa al suelo Joder, pero a mí me ha dejado flipado De 15 satélites, no tiene ni el Netflix No, no, eso es hacerte más Hacia abajo, hacia arriba Mandarlo a tomar por saco Y subirlo, vamos a ver Bueno chavales, me parece Que nos va a tocar el drone de aquí Del amigo Robert Bueno chavales, vamos a ver si somos capaces de chocárselo a todos ¡Esta que voy! A ver si soy capaz de chocárselo a todos A ver si soy capaz de chocárselo a todos A ver si soy un público estupendo Entonces, señorita ¿Tú en qué moto me has dicho que has venido, eh? En esta Bueno, vamos a ver Rosa, al parecer es tener pequeños problemas Dificultades técnicas con su asiento Se ve que esto es algo durillo Y ya no tiene manera de ponerse Y se va a venir conmigo, ¿no? ¿Te vienes conmigo? Vale, es la primera vez en mi vida Que me voy soltero Una ruta y vuelvo con novia Vámonos Tú cualquier cosa me pega Me mete los dedos aquí Clava así Como si fuesenlo bien No hay problema en el costillado Con los dos así debajo de las costillas Cuando ya notes que el hueso rompe Y yo paro No te preocupes Espera, espera Que la estás liando ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Vamos ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! Están estas rutas tranquilas Me he hecho una ruta tranquila en mi vida ¡No se oye! 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 Vaya curvitas, vaya carreterita tío Ese que va a ver ahí tú y yo Sí, 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 sí Bueno chicos, hoy se acaba el día Ha sido una pasada de día Con Madrid Riders Acojonante, no nos hemos pasado de puta madre Con todos estos amigos Que algunos han venido de Málaga, otros de Madrid Ha sido una locura Yo me tengo que despedir de Rosa Con mucha pena porque dice, hay un reflejo en la moto Que dice, si tumba contigo es para ti Y no volverte a ver, lo voy a llevar fatal Lo tengo que decir, te ha portado muy bien Bueno chicos, pues ya sabéis Robin y yo vamos a hacer alguna que otra cosita más Sí tío, además yo contigo me tengo que meter en curva Me voy a quedar aquí Tú y yo tenemos que, mano a mano curva A ver, porque me ha molado tu rollo Parece que andas bien, parece Pero bueno, ya te pondré a prueba Voy a apretar los tornillos Bueno chavales, hasta aquí ha sido el vídeo de la semana Así que Si os ha gustado el vídeo Darle un like Suscribiros Que es gratis Y como siempre Digo, nos vemos Venga, vamos a hacer un ensayo Y nos vemos Y como siempre digo Nos vemos Ahí está Algunos acaban de decir los bares o algo Ah, no